¿Qué es el pregón comunitario? ¿Cómo nace esta idea de hacer este trabajo de pasear perros? ¿Por qué se da esta idea, don Carlos? Está contenta porque las talentas están en ella también. La idea es en el corazón más que todo. Tiene que haber un amor propio por los animales, por el cuidado, por la salud de ellos mismos. Ustedes usan más en el corazón y pues obviamente también se beneficia uno económicamente, obviamente. Pero más que todo es en amor por ellos. ¿Cómo es un día a día suyo en este trabajo que dedica a estas mascotas? ¿Cómo lo contratan? ¿Cómo lo consigue la gente? Pues lo contratan a uno y ellos mismos le dan a uno la propaganda. La gente lo observa a uno y le dan viendo el cuidado que uno hace hacia ellos. Porque hay mucho maltratador y estamos pues en contra de eso, ¿no? Entonces ellos mismos me hacen la propaganda e inmediatamente uno empieza a contratar. El día a día empieza con este boxer que ustedes están analizando aquí, que está jugando con un pastor australiano. Él es de raza boxer, en este café empieza a las seis y media y lo tengo en guardería hasta mediodía. Y posteriormente arranco por este. Esta es una Golden Retriever, vive en los geranios. Entonces ya la recoge un vehículo y ya posteriormente uno va haciendo como una ruta escolar, por decirlo así. Después arranco por este chicsú, un chiquitito, se llama Toby. Y después arrancamos por esta muchacha, esta es una Springer, se llama Molly. Y por último, este pastor australiano, ese que está jugando ahí. Y entonces la pasan en todo el trayecto en solo juego. Y por último, este pitbull. La curiosidad de este pitbull es que es como la gente lo pinta. Siempre el pit dan a entender que un pitbull. ¿Ya no? ¿Cómo está? La gente cree que el pitbull, una vez van a la cabeza y dicen, no, muerte, peligro. Ojo, los perros, bárdelos. No, ese es un cómodo. Eduquen en casa, el carácter de una casa, les deja sus hijos. Este es una nobleza absoluta. Pero si vamos, este chiquitito, usted lo puede poner ahí, no pasa absolutamente nada. Porque es un perro sumamente mansito, entonces no pasa nada en lo absoluto. Ya por último, sí tengo uno que es más agresivo, pero sí ya lo paseo solo. Porque también hay animales que si no se siente que ningún perro se les arregne, eso ya lo analiza uno. Y ese sí sale solito en el paseo. ¿Ama su trabajo? Demasiado. Este es mi trabajo. Yo más que todo amo mis animales. No me gusta decirles ni animales. Mis caninos, los amigos de cuatro patas, los amigos peludos. Y entonces es mi día a día. No veo el día que amanezca para estar nuevamente con ellos. ¿Y las personas cómo hacen para contratarlos? ¿Los llaman? Yo les mando el celular. Si quieren irnos, aprovechamos. Es el 311-345-3350. Mi nombre es Carlos, paseador y a la vez tengo guardería. Los lunes de semana me contratan mucho para estar en el día con ellos. ¿Cuántas veces al día los pasea? ¿Tiene un grupo para pasear cada momento, por la mañana o en la noche? Tengo dos grupos. Más que todos en las horas de la mañana a esta hora. Ya que ellos no tienen poros como nosotros los humanos. Ellos todo lo hacen por la lengua. Por eso es que ellos jadean tanto. Porque por ahí son de les entra el aire y por ahí son de sudan, por la lengua. Entonces solamente en horas de la mañana, porque la hora del sol, del mediodía en adelante, una, dos, tres, es muy fuerte para ellos. Entonces ya es hasta riesgoso y peligroso para el conoceo de ellos. Muchísimas gracias, don Carlos. Mucho gusto. Gracias a ustedes. Definitivamente, como un rebusque, como una forma de vida, cada colombiano se genera su propio empleo. Don Carlos cuida y pasea perros en la ciudad de Armenia.